Bueno, esta canción se llama Tu secreto. No sé si les ha pasado que se enamoran de una persona que no deben enamorarse, por el motivo que sea, y luchas para controlarlo, y al final no puedes controlarlo, entonces tienes un romance en secreto. Y esto dice más o menos así. Quiero escuchar en tu despertar Que te hago soñar cada noche Quiero encontrar la manera de amar Sin el temor a más errores Llévame, llévame Donde no amarte es lo prohibido Quédate, quédate Y confunde mis sentidos Se prohíbe decir que te amo Se prohíbe añorar tu deseo Eres fuego en mi cuerpo y te extraño Nunca esperé Y aún te quiero Se prohíbe pensar Que me amas En la complicidad de tu cama Eres una oración Como un sueño Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Por un secreto Quiero entender Por qué muero en tu piel Lo que nos pasa es tu dominarte Es tu caminar, tu dulce vida Me hace pensar que puedo amarte Llévame, llévame Donde no amarte es lo prohibido Quédate, quédate Y confunde mis sentidos Se prohíbe decir que te amo Se prohíbe añorar tu deseo Eres fuerte en mi cuerpo y te extraño Nunca esperé un te quiero Se prohíbe pensar que me amas En la complicidad de tu cama Eres una oración como un sueño Corazón tu secreto Se prohíbe decir que te amo Se prohíbe añorar tu deseo Eres fuego en mi cuerpo y te extraño Nunca esperé un te quiero Se prohíbe pensar que me amas En la complicidad de tu cama Eres una oración como un sueño Corazón tu secreto No sé porfíbeatar tu No sé porfíbe Gracias.